A mí me daría miedo usted, Presidenta. Así es. Bueno, por eso mucha gente le invita la vota para diputada y no para presidenta. ¿Qué harías vos si fuera Presidenta? Muy autoritaria. ¿Qué harías? ¿Pero qué harías? No, la verdad no era autoritaria. ¿Pero qué es lo primero que te surge? No. Pero usted se ha peleado con casi todos los que estuvo. No, si yo me llevo... Pero cómo no, con Pérez, con... ¿Cómo me peleé con Pérez? Con Pérez se fue. A ver, ¿cómo me voy a pelear? Él se fue. Se fue. A ver, era mi hijo. A ver, ¿por qué tergiversan tanto las cosas, Mirta? Yo leí, dijo que me lo aguantaba más a usted. ¿Usted sabe que la única vez que tuve taquicardia en mi vida y casi morí es porque me arrancaron un hijo? ¿Y sabe por qué se fue Adrián? No, Cana no se fue de su lado. Porque yo... No, Graciela se fue en un acuerdo con Alberto Fernández para ser presidenta de la ANSES con Kirchner. Porque yo había perdido y no quería pasar el desierto. ¿Cómo Adrián se fue para ser candidato seguro? No solo traicionó a los jóvenes, traicionó a la coalición cívica, si yo era 1,8. Traicionó a Margarita Stolbisser, traicionó al radicalismo. A ver, ¿por qué tergiversan? ¿Qué quiere decir? Que si a usted alguien de acá la traiciona, ¿es por su carácter autoritario? Sí, podría ser. ¿Por qué? Porque dice la verdad. Muy bien. Pero sin verdad no hay justicia. Y además... Pero yo he notado que se le va mucha gente del lado suyo. Por supuesto, pero queda mucha. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque...